Bueno, ustedes saben, somos los Mequetrefe del Deporte y bueno, queríamos aprovechar, gracias, queríamos aprovechar este momento solamente para que de nuestra plataforma o de nuestro canal, más allá de toda la información que se ha brindado de que todo lo que se recibe es lamentable, en el día sábado, en ese partido en el Cuscatlán, se dieron situaciones realmente lamentables. Hoy se habla de que hay aproximadamente 12 personas que han partido, que se han muerto y más de 100 heridos en una situación donde jugadores íbamos a verlos y no se sabe todavía a ciencia cierta si es que hubo una reventa de boletos, si hubo una mala organización, pero con algo que es una estampida, personas que realmente iban a entretenerse, perdieron la vida y muchos hoy están en los hospitales, familias se quedaron solas y más que todo pasar acá a solidarizarnos con El Salvador. Hay algunas noticias oficiales que no están llegando y realmente de que estas lamentables experiencias puedan aprender nuestras organizaciones, sobre todo acá en el área de CONCACAF, de que invertir en seguridad nunca será una mala inversión, porque la única lección que nos va a dar no invertir en seguridad o no hacer la forma correcta, es con vidas humanas lamentables. Ya no se puede echar el tiempo atrás, señora Nero Ester. Sí, la verdad, muy triste, muy lamentable, de verdad, que la organización no haya tomado los aspectos preventivos para que este tipo de cosas ocurran, pues es difícil, 12 personas fallecidas, cuando nos llegó la noticia, pues primero se hablaba de una persona, pues tres personas y a medida que fueron pasando los minutos, las noticias que llegaban no eran nada alentadoras, era muy complicado, muy triste, la verdad, lo que ocurrió en el estadio Cuscatlán del hermano país salvadoreño, lamentable, muy difícil, una estampida, situación muy lamentable, estructura del estadio dañado, que es lo de menos, porque lo más importante fueron las pérdidas humanas, y Cuscatlán de verdad que nos deja prácticamente sin palabras, sin tener mucho que opinar en cuanto a esto que ha ocurrido, porque de verdad es muy triste, muy lamentable, y lo único que nos queda por ahí es aprender a todos, no solo a los hermanos salvadoreños, sino al resto de la afición del mundo entero, del mundo entero, no solamente de Concacafo, de Centroamérica, sino del mundo entero, que cosas como esta no tienen por qué ocurrir, no tienen por qué pasar, y de verdad que nos afecta a todos, yo no conozco a nadie, ni a su familia, ni a nadie, pero simplemente con ver la noticia, pues, no afecta, no afecta, y nos duele, porque cosas como esta no deben ocurrir, señor Gilberto, y ojalá se tomen lo correctivo, porque lo único que nos queda es la enseñanza de que esto no tiene por qué volver a pasar, lamentablemente. Entonces, entiendo de que el gobierno va a estar llevando parte de las investigaciones a buscar posibles responsables, ya sea si es propiamente los clubes, la organización, la liga. Realmente no cabe más que decir de que por más que ahora tengamos todo lo responsable, las vidas no van a regresar, y ese es el problema. Yo considero que aquí queremos enfocarnos, no solamente ver el tema en El Salvador, aquí en Panamá también hemos visto algún tipo de situaciones, y lastimosamente sabemos de que el fútbol a la vez se nos da la riqueza, como en otros sectores del mundo, y pensamos de que no, en seguridad, en prevención, disminuyamos, disminuyamos presupuesto. Y esta es la cosa que pasa. Entonces, no se sabe qué es lo que, a ciencia cierta, lo que ha pasado. Lo que sí es que en una sola grada había más gente de la que podía estar. Los videos que no han llegado, y gracias también a todos los amigos salvadoreños que no han mandado esos videos, han sido realmente tristes y lamentables. Hacer una oración por todas esas personas, por todas las familias, por todo lo que hoy van a quedar con un secuela, con trauma, y sobre todo por el fútbol salvadoreño, que en un cambio que ellos estaban haciendo para hacer mejor las cosas, una noticia que va a quedar en la historia de CONCACAF como un día de luto, acá en Mequetrefe también nos solidarizamos y le mandamos también un abrazo. Así que igual este canal se solidariza con las personas, con los familiares, y con todos los que tengan que ir con el fútbol salvadoreño, y que por favor, todos aquí, en el mundo, y sobre todo en CONCACAF, sobre todo en Centroamérica, veamos estas desgracias para aprender de que con la seguridad de la gente no se juega. Así que bueno, era todo lo que queríamos comentar. Ya ustedes saben, aquí estamos. Chao y paz. Chao y paz. Chao y paz.